Muchas gracias. Se aprobaron los fondos y se realizaron las reformas y los decretos para que ustedes pudieran obtener ese beneficio. Es una responsabilidad del gobierno no haberles dado su pensión. Hoy estamos aprobando un par de reformas que a regañadientes el gobierno ha cedido para que se introduzcan. Van a servir para el Instituto. Pero nosotros estamos pidiendo en la Comisión de Hacienda también que se incorpore en los 250 millones que están pidiendo. Que por cierto, y quiero aclararlo, no es hace seis meses que vino eso. Para la tercera vuelta vino hace tres días. Hace seis días, perdón. Seis días, no seis meses. Que eso vino para acá. Y ahí no viene el tema. Se gastaron la plata. Eso estaba en el presupuesto. Para el año 2020, en la ley de presupuesto que aprobamos el año pasado. No la tienen, la ocuparon en otra cosa. No sabemos. No se han dado las cuentas claras. El punto es que quien no ha pagado es el gobierno. Bueno, la Asamblea no gana absolutamente nada con que no se le dé ese beneficio que es de justicia. Se le dé a los veteranos de guerra, a los excombatientes. Así que solo lo dejo claro. No se vale mentir. No se vale jugar con la dignidad de la gente. Y no se vale tratar de sacarle raja política a todo. Porque ya anduvieron funcionarios de gobierno echándole la culpa a la Asamblea de lo que es responsabilidad de ellos. Eso no se vale. Pero la gente, si es que la gente no es pasmada, la gente ya lo sabe. Pero andan allá diciendo cosas, asustando a la gente y hasta promoviendo que hagan desórdenes algunos, tristemente. Eso no se vale. Vamos a seguir luchando y esperamos que en las próximas, en los próximos empréstitos, se logre captar, ahí se logre apartar unos fondos. Pero con claridad y hablado con las autoridades de Hacienda para que se les dé ese beneficio que están esperando y que no han tenido los hermanos veteranos. Muchas gracias, presidente y colegas diputados.